hola qué tal gente como están yo soy D.E.Peter7 y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial gente estamos trayendo un tutorial sobre cómo instalar este Ocean 5 versión 1 de PES UNIVERSE así que vamos a hacer brevemente este tutorial ahí para todos los que no saben más o menos cómo cómo hacer este Ocean 5 o ponerle todas las licencias de algunos equipos este es como la primera parte no es la versión 1 donde está la liga Premier League la Bundesliga licenciada la liga Santander la liga de España y la segunda de Italia así que tenemos ahí unas licencias muy las camisetas todo ya van a ver vamos a instalar este Ocean 5 con ustedes en modo de tutorial para que todos puedan instalarlo en el juego ya de PES 2020 así que vamos ya sin más preámbulo como ven acá está la página de PES UNIVERSE en el link de la descripción le voy a dejar el para que se vayan para que se pasen al link y lo puedan descargar de ahí o sino también el link directo donde se lo pueden descargar automáticamente no después lo que es necesario también es que se cree una carpeta como ven ahí o sea insertar un USB como ven yo tengo acá el USB que está ahí que dice Kingston y te tienen que crear una carpeta que guía WEPES en mayúscula como están ahí eso es importante se crea en la carpeta WEPES después de link donde le estoy dejando el archivo que se van a descargar entonces se lo descargan lo descomprimen tienen que tener WinRAM para descomprimirlo descomprimen y les van a aparecer ahí varias carpetas después de descomprimirlas que son estas acá que son este la Premier League todo la liga de Santander la Bundesliga Serie A Serie B todo están aquí y las competiciones o sea todas esas carpetas las tienen que poner dentro de la carpeta WEPES como ven ahí como como la carpeta que hemos creado nueve WEPES dentro de esa carpeta WEPES agarran y creen y meten todos esos archivos que lo han descomprimido del de la descarga de la página de PES Universo donde están todos los los el option file que es en realidad esto no y lo guardan ahí para eso eso sí previamente es es más como se puede decir es mejor que que formate en su USB en factor 32 para que lo lea ya asegurado en el PS4 ahora sí nos pasamos ya aquí en la parte dinámica donde vamos a ver cómo es el option file estamos aquí en el juego entramos al juego prendemos el play y entramos al juego ponemos obviamente el usb donde hemos guardado nuestros archivos y vamos aquí donde dicen configuraciones entramos ahí donde dice editar vamos a editar y se desean este crear datos y obviamente le damos si tenemos que crear datos así que los creamos creamos para ir para poder poner nuestro 8 un file y tener todo licenciado y empezar esta nueva temporada de fútbol 2020 con todo le damos ok lista de imágenes no han datos no hay datos cargados obviamente no hemos cargado nada y ahí tenemos ahora nos vamos acá está el menú de edición principal y nos ha aparcado donde dice importar exportar o sea que vamos ahí notas sobre la importación de datos eres responsable de los datos si es lo mismo de siempre responsabilidad de los datos que hemos guardado le damos a aceptar vamos a importar un equipo los uniformes escudos todo facilidad importar datos por tus amigos u otros usuarios como es aquí en el caso de pez universe es donde yo voy a poner el option file y lo pueden hacer ustedes también de una manera muy muy fácil no ponemos primero empezamos con importar equipo así que vamos a importar equipo esta vez podemos aprovechar a una ayuda entender cómo funciona la importación de equipo no hay como mini tutorial aquí acá como un tutorial así mini tutorial no así que ya estos descargados descargados salimos y vamos ya a lo interesante que es ya meter todos nuestros todos nuestros dentro del juego no lo comenzamos con importar equipo lo primero damos ok porque necesitan hay una carpeta web es damos ahí va a entrar a la al usb le damos ok le damos ok y acá van a salir todo lo como ven ahí de pez universe todo la licencia de todas las ligas de varias ligas así de las que hemos visto ahí previamente le damos seleccionar todo con cuadrado y vamos a darle confirmar con x y aquí le damos aplicar datos de jugadores y plantillas ahí le damos un check y le damos ok y comienza a importar datos entonces acá vamos a comenzar a importar datos esto va a demorar un poco demoró un poco así que para para que el vídeo no salga tan largo terminando esta importación seguimos ya con el vídeo bueno ya tenemos aquí completado la importación de datos así que ahí se completado le damos ok ya lo importó ya el lado de equipos ahora vamos con importar campeonatos le damos importar campeonatos le damos ok entramos a la usb donde están nuestros archivos y acá están todas las ligas todos los escudos todo licenciado le damos seleccionar todo le damos confirmar x y acá dice sobre escribir archivos de imagen con el mismo nombre en esta oportunidad no porque es la primera versión que vamos a hacer una segunda o tercera versión con algunos cambios tal vez ahí sí vamos a necesitar darle check acá pero por ahora como recién es nuevo le damos ok y va a conversar la importación así que termina de importar y seguimos bueno ya tenemos aquí la importación de los datos de equipos así que le damos ok ya está y ya está así es fácil tenemos licenciado ya el peso 1020 así que vamos no es tan difícil como es no es tan complicado es algo sencillo así que vamos a ver a los jugadores vamos para que vean ahí que está todo licenciado está la premier league señores ahí licenciada el escudo tenemos la serie b y las digo la serie a de italia y tengo la serie b totalmente licenciada con este parche así que excelente bravaso tenemos la bundesliga y bravaso la liga bbva de méxico mex pero creo que no está licenciada total solamente los escudos al igual que la de japón pero vamos a entrar vamos primero por parte es la primer league y tenemos ahí el aston villa en borman tenemos el chelsea vamos a ver el chelsea vamos a ver su equipación mira el arquero que bravaso mira rudy el que bien se ven realmente las camisetas se ven espectaculares el trabajo es espectacular el de el de la gente de pez universe así que vamos a ver ahí su la camiseta realmente brutal excelente que bien realmente brutal como ven ahí mucha que la camiseta de la basa realmente es muy buena creo que acá en apariencia se puede ver mejor miren miren la mira que bien se ve realmente se ve brutal ahí está david luis que bueno ahora está en el arsenal pero eso a eso es el jueves se va a corregir todo esto no con los este los traspasos todo el jueves está actualizado todos los jugadores van a entrar a traspasos así con la actualización se va a corregir todo eso pero esto para que vean este la camiseta que está increíble qué bonita la camiseta del chelsea brutal me gusta mucho y se ve muy 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 bien muy bien realmente vamos a ver otro equipo rápidamente para no hacer la larga tenemos el liverpool licenciado ahí está tenemos toda la primera licenciada tenemos el liverpool licenciado así que vamos a ver con con sala que brutal se ve la camiseta excelente señores miran qué tal calidad totalmente licenciada y en una definición brutal tenemos licenciada la camiseta del liverpool excelente toda la primera mil totalmente licenciada ahí está gente así de fácil excelente realmente que el trabajo de la comunidad de pez universe y de hay otros también editores que hacen un trabajo muy muy bueno y realmente es es brutal no el manchester que hace licenciado waltz for wedham tottenham también brutal vamos con el city para acabar esto era primer le vamos a hacerle así un pequeño repaso vamos con kevin de brewing a ver qué tal realmente la camiseta del manchester city está excelente a qué bonita camiseta ahora con puma y está y se ve totalmente a full hd si no me equivoco se ve muy muy bien las camisetas está excelente y ahora vamos gente comida tenemos la liga bbva totalmente licenciada a la vez el eva getafe todos todos el real madrid el atlético de madrid bravaso el betis sevilla valencia brutal vamos al real madrid a ver la camiseta vamos con sergio ramos a ver realmente qué uff qué bien la camiseta se ve espectacular realmente espectacular miren qué bien la camiseta ya está sergio ramos con la camiseta que se ve o es un trabajo muy muy bien hecho realmente por parte de la gente de pez universe brutal se ve muy bien como pueden apreciarlo ahí excelente licenciada las camisetas las las ligas que que ven ahí que tenemos de la liga en españa la liga santander la segunda de españa también la premier league totalmente sin licenciada la serie b también de italia el licenciado y ahora vamos con la bundesliga y está ahí el borussia Dortmund excelente tenemos ahí al verde bremen a todos al al colonia muy muy buena muy buena también saben que tenemos el bayern está en el otro equipo eso ya se puede ir editar y cambiar en la liga eso se puede ser ya de otra manera pero vamos a ver el borussia Dortmund vamos a elegir a a Sancho a ver qué tal la camiseta del borussia increíble creo ahí está la camiseta del borussia brutal excelente gente miren qué buena camiseta muy muy bonita realmente que muy bien el trabajo de pez de universo así que gente escucha que vale la pena así que hacer este 8 on fire que lo puedan tener ahí en su en su juego así que ya con esto acabamos ahí hemos visto una de una manera así previa a todo el 8 on fire ya lo pueden ver usted más detallado es sencillo como lo hemos hecho en este tutorial así que espero que les guste delen like al vídeo suscribanse si no lo están al vídeo se viene un pack open también el primer pack opening de inicio de esta primera temporada de la temporada de my club de 2020 así que gracias a todos por pasarse comenten que tal les pareció este action fight cualquier duda cualquier cosa o algunos este conceptos que sepan que de algunos action fights en los comentarios ahí los estaré leyendo y gracias a todos por pasarse y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta el pack opening que vamos a estar subiendo más tarde si no me equivoco o de todas maneras mañana definitivamente así que nos vemos en el próximo vídeo gente chao